Muy buenas, bienvenido a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión vamos a recordar la organización táctica sin balón. Y vamos a empezar por el punto uno, por la defensa de área. Defensa de área no es simplemente defender el área de meta, es también defender los centros laterales. ¿Qué mejor manera de verlo que, recordando, ver, comunicar y tocar los tres conceptos que hay que aplicar a la hora de defender? Lo vamos a ver con un partido de primera edición, Celta Atlético de Madrid. Fijaos cómo no por defender con más futbolistas se defiende mejor. Y aquí el Celta, cuando pasa de bloque bajo a defensa de área, sigue dejando a muchos jugadores del Atlético de Madrid completamente solos. No se mira, no se comunica, no se toca a la marca. Y eso permite que cuando el balón llega a la inmediación de la frontal, se golpee, poniendo por delante en el marcador al Atlético de Madrid en esta ocasión. Interesante también el concepto de salir al rechace. Otro ejemplo, ver, comunicar y tocar. El Atlético de Madrid no sale a tapar a Iago Aspas, se le permite por segundos pensar. Y cuando se deja pensar un futbolista como Iago, es muy interesante ver cómo reacciona con pase al espacio. Y es Gabriel, jugador, que ante una defensa del Atlético de Madrid que no está realizando la defensa de área, acaba penalizado también. Bien, vamos a verlo en esta representación gráfica. Fijaos cómo la basculación es importantísima. Sobre todo estar de manera coordinada en vertical y en horizontal, para no dejar metros a los rivales. Cuando se da el pasito hacia atrás y nos metemos en defensa de área, es vital el rol del pivote defensivo. Del jugador que asume ese papel como un central más. Lo vamos a ver en un equipo de primera división. Guido Rodríguez, pivote defensivo del Betis ante Osasuna. Bloque bajo. ¿Qué ocurre cuando Osasuna va a realizar el centro de área? Los jugadores del Betis, cada uno con su marca. Y fijaos cómo Guido Rodríguez ya se ha convertido prácticamente en un central más. Porque va a ayudar a evitar un posible rechace, una posible segunda jugada. Vital la concentración y vital también a la hora de achicar, de salir a bloque bajo de nuevo. Ir cerrando los espacios de manera cohesionada, para no dejar que ningún futbolista rival tuviese las de ganar. Equilibrio defensivo, equilibrio táctico, defensa de área, informe Botello, Real Federación Andaluza de Fútbol.